Música Muy loco, ¿se está bebiendo el contenido del agua? Música Está haciendo playback, ¿no? Música Siempre en dieta le ritroves Música 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 Yo, compañeros, os digo una cosa A ver Momento, momento, momento Aquí, en este programa Se premia el talento El talento, desde mi punto de vista Yo creo que ahí coincidiremos todos Es aquello que uno no es capaz de explicar Nos ha dejado todos doblados Esa es la definición Yo propongo un pase de oro conjunto Para este chaval Yo me uno Momento, momento, momento Es que, a ver Me necesitáis a mí para el pase de oro Claro, que sin ti no hay pase de oro Vaya, ahora sí, ¿no? Ven aquí que tengo el camino más fácil Yo te llevo Corre, corre por aquí Corre por allá Compañeros No, espérate, es que no Santi No, 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 no O sea, es que, a ver A ver Lo haces muy bien Pero es que este tío ya se ha pasado con talent O sea, es que lo que tendríamos que hacer No es darle el paseo Es que tendríamos que cerrar Tendríamos que, o sea, decir Bueno, pues ya está Ya está Pues cerramos y cerramos ¿Pero cerramos luego? Cerramos Vale Venga ¡Gracias!